El Consejo Europeo de marzo ha dado un paso definitivo para recuperar la credibilidad en el euro. Si no definitivo, por lo menos muy importante. Han adoptado decisiones que por no esperadas o muy significativas ya han conseguido mover la opinión de los mercados y los diferenciales han disminuido de manera significativa en los países amenazados de suspensión de pagos o de credibilidad de la deuda, pero no en aquellos países que ya están fuera de la discusión, desgraciadamente. Las decisiones más importantes tienen que ver con dos temas. Reforzar la gobernabilidad del euro, lo que se llama el pacto de gobernanza económica en Europa, y el fondo de estabilidad, ampliar el fondo de estabilidad y modificar sus condiciones. Respecto a la gobernanza europea, prácticamente se ha fortalecido de manera muy significativa el llamado pacto de estabilidad y crecimiento, incluyendo no solo sanciones casi automáticas, sino lo que es mucho más importante, ampliando las variables sobre las que tiene que incidir la convergencia europea, más allá de los temas fiscales, a los llamados desequilibrios macroeconómicos. La Comisión Europea va a empezar a vigilar a partir de ahora cuestiones tan relevantes como la burbuja inmobiliaria o el precio de la vivienda, los desequilibrios de comercio exterior, y factores, por lo tanto, que afectan de manera importante a la supervivencia económica a medio plazo dentro de una unión monetaria. Y eso es una buena noticia para la estabilidad del euro, aunque le cree problemas significativos de política económica a algunos países. Pero como siempre hará falta un fondo de rescate, un fondo de estabilidad europea, un fondo de estabilización, lo que ha hecho la Unión Europea ha sido ampliar el volumen del fondo, garantizando que los 440.000 millones de euros teóricos sean efectivos, en la práctica se pueden desembolsar, ha mejorado las condiciones, reducido el tipo de interés y ha alargado los plazos que se pagan por esa deuda para algunos países, sujetos a determinadas condiciones económicas. Grecia, por ejemplo, se ha beneficiado de una reducción de un punto en el tipo de interés que paga en el alargamiento de los plazos, pero no así Irlanda, porque no accede a modificar su impuesto sobre la renta, que es una de las patas importantes, renta-sociedades, impuesto-beneficio de sociedades, que es una de las patas importantes del pacto de competitividad. Por lo tanto, ha habido avances sin duda significativos. La cuestión es si son suficientes. Y en eso la verdad es que aunque los mercados se relacionan muy positivamente, no podemos tirar las campanas al vuelo todavía. El propio Trichet, gobernador del Banco Central Europeo, ha reconocido que las medidas son insuficientes. Y son dos los puntos de insuficiencia. Uno, las sanciones no son automáticas y por lo tanto dependen todavía de los gobiernos, y ahí hay un elemento de falta de credibilidad si a la hora de la verdad van a aplicar las sanciones. Y el segundo es que todavía tenemos por poner en marcha un mecanismo de resolución bancaria, de liquidación bancaria, de supervisión financiera único para toda Europa. Porque no nos olvidemos que el problema de Irlanda no es un problema fiscal, sino un problema financiero.